Hola amigos, un saludo muy especial a todos los seguidores de Tiempo del Hincha. Bienvenidos a esta nueva sección, la alineación TH. Antes de comentarles de qué se trata esto, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, síganos en nuestras redes sociales donde tenemos mucho contenido novedoso para ustedes. En este nuevo espacio queremos ser técnicos, queremos que ustedes compartan cuál sería su once titular. En esta oportunidad Deportivo Cali enfrenta al Deportivo Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga Águila. Un partido que tiene tintes por todo lado, tanto para los hinchas como para los jugadores. Y este sería para nosotros el once titular. Camilo Vargas en el arco, pieza clave, pieza fundamental. Uno de los dos jugadores que ha estado en todos los compromisos que ha disputado el Deportivo Cali. Lateral derecho, Juan Camilo Angulo. Llega como refuerzo en una de las zonas donde más tenía flaquezas el Deportivo Cali. Y es un hombre que tiene una arma muy importante que es la pelota quieta. Central por derecha, Dani Rosero. Se viene complementando muy bien con la pareja de central que es Ezequiel Palomeque. Han hecho un buen engranaje y la defensa del Deportivo Cali en lo que va corrido de esta liga solamente ha recibido dos goles. Por banda izquierda tenemos a Darwin Andrade. Un jugador que por las lesiones no había podido desplegar todo su fútbol. Y hoy se viene consolidando en el once titular del Deportivo Cali. En la primera línea de volantes, Matías Cabrera. Un jugador que también llega como refuerzo, el uruguayo. Que muestra esa garra charrúa, que tiene ese buen pie. Y ese es el nace, ese primer pase entre los centrales y la segunda línea. El capitán, Andrés Pérez. Pieza fundamental. Es el hombre llamado de la experiencia. Es el hombre que está llamado a cortar juego, a cortar los circuitos al Medellín. Y va a ser de la partida. Como extremo por derecha estaría Didier Delgado. Él y Camilo Vargas han sido los hombres que han participado en todos los juegos que ha disputado el Deportivo Cali. Un hombre que da esa ida y vuelta y debe mejorar un aspecto y es la definición. Por izquierda tendremos a John Ainsson Mosquera. Que luego de cumplir las sanciones regresaría y estaría en el once titular. Porque se complementa muy bien con Darwin Andrade en esa banda izquierda. Por el medio, el hombre de las ideas, el poeta Nicolás Benedetti. Que sería el encargado de enlazar el juego, de poder surtirle las pelotas a José San. Que sería el único hombre en punta. El hombre finalizador. Que ya sabe lo que es anotar en casa y que muy seguramente lo hará frente al Medellín. Algunos datos para tener en cuenta. Deportivo Cali se ubica en la octava casilla con cinco puntos. Medellín llega tercero con siete puntos. Tres goles ha marcado el Deportivo Cali, ha recibido dos. Tres goles ha marcado el Medellín, no ha recibido ninguno. Duelo de equipos invictos en el estadio del Deportivo Cali. Algunos datos que nos suministra nuestro amigo Luis Jovel de Historia Verde y Blanca. 225 partidos han disputado ambas escuadras. Con un saldo a favor del Deportivo Cali. 94 victorias, 59 empates y 72 victorias para el Rojo de la Montaña. Este ha sido nuestra alineación. Coméntenos, déjenos su opinión. ¿Qué cambios harían a la alineación? ¿Qué les gustaría ver en esta sección? Soy Samir Rojas y esto es Tiempo de Lincha.